Gente, recordad que en la tienda de juegos de Fortnite, en apoyo a un creador, podéis usar el código SIN SANGRE Que apoyáis muchísimo al canal y os lo agradezco un montón Así que chicos, ya sabéis, usad el código SIN SANGRE Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y gente, en este vídeo os traigo la ubicación de todas las monedas moradas de la semana número 3 En toda la gente, esta semana solamente encontramos dos monedas He buscado un montonazo, no he encontrado ninguna más Así que imagino chicos que de momento solamente hay dos monedas Si sale alguna más, os subiré un vídeo con todas las monedas después Pero de momento solamente tenemos dos monedas esta semana, vale chicos Luego también tenemos monedas azul, que también tendréis un vídeo en el canal después Y también tenemos las monedas verde, vale gente Así que chicos, no me lio más y os dejo con el vídeo, vale gente Ya sabéis, reventad ese botón de like Vale chicos, la primera moneda que encontramos morada sería justamente en esta ubicación de aquí Como podéis ver, y esta moneda se encuentra en esta zona del mapa, vale gente Justamente aquí Vale, justamente en esta ubicación de aquí Lo que tenemos que hacer es básicamente construir así Para que no se nos vaya básicamente la moneda de experiencia por ahí gente Ya lo hemos conseguido la moneda Vamos a por la siguiente chicos Bien gente, aquí encontramos lo que viene siendo la segunda moneda de experiencia De la semana número 3 Se encuentra justamente aquí, vale chicos Se encuentra justamente en esta zona del mapa Vamos de aquí, construimos Ya sabéis como va esto Y de aquí pues la moneda no se lo va y conseguimos toda la experiencia Y serán 10.000 de experiencia total, vale gente Vamos a por la siguiente moneda Que no sé si habrá más o no, vale gente Que tal semana sabéis que tenemos la moneda de experiencia azul Que quizás hace que haya menos moneda, vale gente Así que vamos a por la siguiente Pues nada más chicos, básicamente tenemos solamente dos monedas Dentro de la semana número 3 Dos monedas moradas Tenemos también luego monedas azul Y luego también tenemos monedas verde, vale Que eso lo subiré con otros vídeos después Así que nada chicos, espero que el vídeo os haya gustado Que haya servido básicamente para conseguir vuestras monedas Y si es así, recordad, remetad ese botón de like Suscribidlo a lo que no estáis Y ya sabéis gente, usad el código sin sangre en la tienda de objetos de Fortnite Que ayudáis y apoyáis muchísimo, muchísimo al canal Nos vemos chicos, hasta el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!